Bienvenidas y bienvenidos. A estas alturas del MOOC, ya sabemos que el aprendizaje basado en proyectos supone un reto considerable para nuestra competencia docente. Un centro, además, es un ecosistema complejo. Cualquier acción o decisión que nosotros tomemos influye en muchas otras personas o unidades. Por ello, diálogo y negociación son absolutamente fundamentales para la transformación, para la mejora. El AVP, en este sentido, puede servirte para realizar una reflexión sobre tu propia práctica. El AVP puede, además, ser una buena experiencia para la formación dentro de tu propio centro educativo y convertirse, así, en un importante factor de desarrollo profesional. Pero, sin embargo, el AVP exige planificación detallada. Obtendrás, con posterioridad al diseño, que ir parcheando y cubriendo elementos deficientes en tu diseño. La preparación en el enfoque basado en proyectos es, sin lugar a duda, la mejor garantía de éxito. Eso sí, la planificación exige responder con flexibilidad, sabiendo adaptarnos a los distintos momentos y circunstancias imprevistas que pueden surgir en el desarrollo de un proyecto. Para ello, trabajar a través de prototipos y el diseño cíclico que hemos utilizado en este MOOC de tu proyecto mínimo viable, puede ser especialmente interesante también para tus proyectos futuros. Además, la búsqueda de apoyos dentro y fuera del centro es absolutamente fundamental para conducir el proyecto al éxito. Tener un calendario de hitos en el cual cada individuo implicado en el proyecto sepa qué debe hacer, con qué recursos y en qué momento puede ayudarte a conducir el proyecto con facilidad. Además, el proyecto puede servir también para tener un registro de lo que ha ido ocurriendo. Por ello, documentar el proyecto puede ser el comienzo de una interesante experiencia de investigación-acción. La investigación-acción tiene importantes beneficios para tu propia práctica. Te ayuda a conocerte mejor, a conocer a tus compañeros y compañeras, a conocer a tus estudiantes, a saber cuáles son los límites en tu práctica educativa, a incorporar experiencias innovadoras, a plantearte cómo cambiar la evaluación y cómo, paso a paso, podemos ir transformando nuestro centro educativo. En definitiva, ¿para qué queremos investigar? Pues para mejorar, evidentemente. Una vez hemos diseñado nuestro proyecto, tenemos que darle cumplido cierre, tenemos que despedirnos de él. Para ello, tenemos que valorar, en primer lugar, cómo vamos a registrar todas las evidencias de qué hemos hecho, nuestros estudiantes y nosotros. El proyecto, el aprendizaje basado en proyectos, además, no es una aventura discreta. Tenemos que intentar difundir, como ya hemos hablado en módulos anteriores, nuestra práctica y el producto final que hemos elaborado con nuestros estudiantes. En este sentido, te animamos vivamente a que abras las puertas del proyecto, a que le permitas ser visto por otros compañeros y compañeras, e incluso que estos compañeros y compañeras de otros centros educativos participen en tu proyecto. El aprendizaje basado en proyectos es un reto, evidentemente, pero es un reto que nos permite ser mejores, es un reto que nos permite aprender. ¿Qué tal si nos ponemos en marcha? Muchas gracias por tu atención. Gracias.